La capital religiosa activa las actividades litúrgicas preparadas para la cuaresma hasta llegar a la semana mayor. La ciudad colonial comienza a sentir la presencia de turistas que vienen a conocer más sobre la historia, la cultura y nuestras tradiciones. La pasión, muerte y resurrección de Cristo brinda sosiego y confort espiritual para los miles de creyentes que asistirán a las procesiones. Comayagua es de su fundación, es una ciudad que nace católica, recordemos que es fundada por los españoles y que en ese momento pues en cada lugar de América habían órdenes como los franciscados, como los mercedarios que son las órdenes más importantes que se dan en América y Comayagua pues es una de esas cosas importantes que el catolicismo predomina en nuestra ciudad, se le considera a Comayagua la capital del catolicismo en Honduras y otro también pues son las procesiones, el santo viacrucis que es algo que no debemos dejar desapercibido, algo muy solemne en nuestra ciudad ya que pues eso es algo de las tradiciones más grandes que nuestra ciudad tiene. Cada viernes por la noche se realizan procesiones en las principales calles hasta llegar al domingo de Ramos. Las misas, los museos y las actividades eclesiásticas y culturales se conjuntan para convertir a Comayagua en un lugar mágico. Actividades como por ejemplo los viernes van a haber procesiones, verdad, como siempre miramos son aproximadamente seis viernes hasta llegar al final que es el viernes santo de semana santa, verdad, el santo viacrucis y pues esperamos pues muchos turistas, verdad, Feligres es católico, verdad, porque como dices, verdad, se ha activado la fe católica en esta ciudad tan religiosa que es considerada como la capital de la religión católica. Comayagua es la capital religiosa porque Comayagua se concentró lo que es el poder religioso. En aquellos momentos cuando no existía un poder legislativo, poder judicial, Comayagua era la sede de los poderes como el poder político, poder religioso y el poder económico y se ha convertido en una ciudad pues Feligres católica donde tenemos alfombra de cerrín teñido, procesiones donde se reviven actos con dramatización de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo. Todavía no sabe dónde pasará sus vacaciones de semana santa, pues véngase a Comayagua con toda su familia, donde no se arrepentirá de esta nueva forma de hacer turismo religioso. Para Hable como habla con el video de Samuel Palomo es nuestro contacto, nosotros retornamos a los estudios principales. Muchas gracias. 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 Gracias.